¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers. ¡Vamos a darle! ¿Qué pasa Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión vuelve una de las secciones que más gusta del canal Curando a tu pez. Una vez más vamos a hablar acerca de algunas enfermedades, acerca de cómo curar a tu pez, por qué les da, qué solución le podemos dar. La verdad es que me encanta este tipo de secciones porque realmente podemos ayudar. Y en muchos casos, en algunas ocasiones que me los he encontrado en los mercados, en las expos, ustedes van y me dicen Charles, gracias a ti se salvó mi pez. Y eso en verdad Fishers hace que yo siga haciendo vídeos, se siente muy bien que las personas te digan eso y que principalmente fuiste la causa para que se recuperara un pez. Así que la verdad estoy muy contento de este tipo de secciones. En esta ocasión Fishers hablaremos acerca de la exoltalmia, una enfermedad muy interesante, una enfermedad que desafortunadamente es muy común y que inclusive le llaman el cáncer de los peces. Vamos a explicar el porqué, pero a diferencia de la última vez que estuvimos en esta sección, esta enfermedad sí tiene una alta probabilidad de recuperación. Siguiendo los pasos, a continuación te voy a decir qué les parece si damos inicio a este vídeo, el cáncer de los peces exoltalmia, aquí en tu canal, Charles Fishers. Hoy te vengo invitando a que te unas a la comunidad de Charles Fishers, lo único que tienes que hacer es ir a buscar Charles Fishers, dar clic en el canal y te va a aparecer un botón de unirse. Lo cual te aparecerá varias opciones y mediante un cómodo pago mensual podrás ayudar al canal. Lo mejor es que alguno de los beneficios es que lo podrás cancelar en cualquier instante, vas a poder tener un número de celular exclusivo con el cual podrás hablar conmigo y tendrás vídeos en exclusiva. Así que por favor ve y corre y apoya a la comunidad de Charles Fishers. Muy bien Fisher, empezaremos diciendo que la exoltalmia es una enfermedad que se le conoce como el cáncer de los peces. La verdad es que es una enfermedad muy común. Lo primero que vamos a ver en nuestros peces es que los ojos se les hacen como saltones, como que les van a reventar. Esto no únicamente puede pasar en un solo ojo, sino puede llegar a pasar inclusive en los dos ojos. Así que bueno, yo creo que la mayoría de nosotros alguna ocasión hemos visto que le pasan a otros peces. Y también hay que decirlo que esta enfermedad se va principalmente a peces de agua fría. Así que las carpas, los goldfish, este tipo de peces de agua fría es muy común que les pueda llegar a dar. Algunas de las cosas que vamos a ver es que se mantienen aislados. No van a estar en un cardume, no van a estar con los peces, se van a tratar de aislar en una roca, en una planta, atrás del filtro. De alguna forma no van a estar conviviendo con los demás peces. No van a comer, se les va a ir el apetito completamente. También vamos a ver que cuando se trasladan quizá de un punto a otro, llegan a nadar muy lentamente. Y en los últimos casos, ya cuando el pez está a punto de morir, llegan a nadar superficialmente de una forma muy lenta. Y definitivamente al poco tiempo llegará a morir. Cuando ya esté en la superficie, es un síntoma inequívoco que la muerte está muy cerca. No digo que no se hayan podido rescatar algunos peces de esta situación, pero definitivamente será muy complicado. Así que bueno, estas son las características generales de esta enfermedad. Como ya lo dijimos, Fischer, la forma más común de darse cuenta cuando nuestro pez tiene exotalmia, es cuando se le hincha un ojo o los dos ojos. ¿Cuáles son entonces las causas por las cuales le puede llegar a dar esto? A continuación te las voy a enumerar. En el número uno es una infección bacteriana. ¿Vale? Que quizá nosotros hayamos introducido algún alimento por ahí que no estaba habiendo, hayamos pasado agua de otro acuario y ya venía. En el número dos es una infección parasitaria. Es decir, que metimos algún pez que ya venía con esta enfermedad. Inclusive puede ser que algún pez, como por ejemplo quizá muchas personas que a sus peces les llegan a nadar otro tipo de peces. Y así bueno, estos peces venían enfermo. Así que bueno, esta es la causa por la cual también les puede llegar a dar. La tercera razón es la falta de vitaminas. Es por esto, entre otras tantas razones, por las cuales nosotros siempre les decimos a ustedes que les den una variedad muy amplia de alimentos a sus peces. ¿Vale? Entonces, la vitamina A regularmente es el factor que más llega a agravar a la exotarmia. Cuando no llega a haber vitamina A en el pez por algún alimento, por lo que sea, regularmente es cuando va a venir esta enfermedad. En el número cuatro está la desnutrición. Es decir, que no le estamos dando alimento de calidad o le damos muy poco de comer a nuestros peces. Es muy común que cuando estamos empezando en el acuarismo o inclusive cuando ya llevamos algunos años, nos duele un poco el codo o simplemente no tenemos los recursos para darle un buen alimento de calidad. Conozco muchísimas personas que únicamente alimentan con ojuelas a sus peces o con un solo alimento pero de calidad muy baja. Así que bueno, pues va a ser muy factible que también por la causa de la desnutrición en tu pez le llegue a dar exotarmia. Y en el número cinco es que la calidad del agua es muy mala o que simplemente algunas cuestiones químicas o biológicas del acuario se llegan a mover mucho. Es decir, el pH fluctúa demasiado, la temperatura, la dureza del agua se llega a mover bastante y bueno, eso también por supuesto afectará en el funcionamiento del pez. Y si viene la exotarmia, pues seguramente se les va a llegar a pegar. Así que esas son las cinco razones por las cuales puede dar el cáncer de los peces o la exotarmia a tus peces. ¿Por qué la exotarmia es tan común en los peces? ¿O cuáles de las razones también más fáciles por las cuales le puede llegar a nuestros peces? La ausencia de párpados en nuestros peces hará que precisamente con cualquier roce, es decir, algunas ocasiones, no sé si ustedes hayan llegado a su casa, prendan la luz, salen disparados y se llegan a pegar contra el vidrio, con alguna roca o con algo. Y bueno, esto les causa una pequeña herida y de ahí precisamente van dando este virus a nuestros peces y es como les llega a dar. Así que es muy común. Por supuesto, peces como los peces telescopio, que tienen los ojos digamos más altones, más fuera de la órbita ocular, pues definitivamente es más fácil que les pueda llegar a dar. Y es la razón por la cual regularmente este tipo de peces les llega a dar más comúnmente. Pero definitivamente esta es una de las causas principales que también les puede llegar a dar la exotarmia. Ahora bien, también cuando a los peces les llega a dar la tuberculosis, ¿es una enfermedad secundaria o es algo que ya viene en común? Definitivamente si nuestro pez le da tuberculosis, la probabilidad de sobrevivir es nula. Ahora, no digo que haya alguna persona que quizá lo haya llegado a lograr, pero definitivamente las personas que yo conozco, nadie se ha llegado a librar. Así que bueno, si hay tuberculosis en tus peces, pues definitivamente la exotarmia también les puede llegar a dar. Y bueno, pues con esto acabar de rematar, por así decirlo, a tu pez. ¿Cuáles son los síntomas entonces que vamos a notar en nuestros peces? Definitivamente se les va a acumular un líquido en el ojo, eso es lo que va a pasar. Y por supuesto, por ende, es que le va a causar una inflamación hacia el exterior y lo vamos a poder notar como si fuera una hinchazón. Como ya lo hemos dicho a través del video, esto se puede dar o en un solo ojo o en ambos. En casos ya muy graves o extremos, es decir, que hayan pasado mucho tiempo, que la enfermedad sea gravemente que esté en nuestros peces, se les puede incluso desprender la órbita ocular y quedarse completamente ciegos. Esto también puede llegar a ser, inclusive es de muchas personas que llegan a salvar al pez, pero el ojo no. Así que bueno, actuar rápidamente, observar a nuestros peces es algo básico que debemos de hacer siempre en nuestros acuarios. Ahora bien, ¿cómo vamos a lograr que nuestro pez se llegue a curar? Lo primero que debemos de saber es que es una enfermedad altamente contagiosa, por lo cual debemos de separar a nuestro pez y meterlo a un acuario hospital. Ya hemos hablado en videos anteriores el tema de los acuerdos hospitales, de qué tamaño deben de ser, tengo un video por ahí que habla cómo hacer un acuario hospital, una cuarentena exitosa, donde precisamente hablo al respecto, pero bueno, lo vamos a pasar entonces al acuario hospital. Algo que es indiscutible, la calidad de nuestra agua en el acuario principal o de donde viene este pez enfermo debe de mejorar sí o sí. Esto debe de ser con cambios de agua, esto debe de ser con una mejor filtración, es decir, quizá ponerle un auxiliar, o sea, otro filtro, o quitar ese filtro y ponerle algo más grande. O si nuestro filtro realmente ya es grande y sabemos que mueve al menos unas 5 o 10 veces la capacidad instalada, entonces lo que le faltará seguramente es más capacidad para albergar a la bacteria, le tendremos que poner más matrix, más canutillos, más biogolas, más tesontle, lo que tú uses para almacenar a la bacteria dentro de tu filtro, se lo tendrás que hacer más grande. Así que esto definitivamente sí debe de ser. También te podrás auxiliar de otras cosas que venden en el mercado, las cuales hacen que bajen la amonía con nitritos o alguna cosa por ahí mala, también te puedes llegar a auxiliar de ellos, pero esto solamente es a corto plazo porque sabemos que la vida útil es durante un tiempo muy corto, así que bueno, lo anterior, cambios parciales de agua, al tener una filtración muchísimo más grande y mejorar la capacidad de las bacterias que puedas almacenar, es indispensable sí o sí. Puedes aplicar un medicamento bacteriano, es decir, en este caso es el que yo he usado, es el que a mí me ha llegado a servir, azul de metileno, regularmente te dice que una gota para cada dos litros, yo te sugeriría que usaras la mitad de la dosis, es decir, una gota para cuatro litros, ya en el acuario hospital se la vas a dejar, cada 48 horas harás un cambio parcial de agua, recordando que le vas a poner un oxigenador y recordando que la temperatura se la deberás de subir hasta los 28 grados, ¿vale? Esto lo vas a repetir durante cinco ocasiones, es decir, que el pez estará aproximadamente 10 días y seguramente irás viendo el mejoramiento del pez. Ojo, que te voy a decir que es una recuperación muy lenta, sé de personas que han llegado a recuperar a sus peces a los 20 días al mes, inclusive a los 40 días, y será hasta el día 40, el día 20, dependiendo cómo tú veas al pez, que lo podrás reingresar al acuario principal. Otra de las formas también en cómo tú lo podrás llegar a recuperar, esto no lo he hecho, pero colegas sí lo han hecho y me han dicho que sirve, es el furano, ¿vale? Este medicamento es muy bueno, la verdad es que sí sirve, y bueno, yo lo he comprobado, no lo he hecho directamente, pero he visto cómo colegas lo llegan a aplicar y sí se llega a recuperar. También les voy a recomendar el Bactopur, el primero que les mencioné es de JBL y este es de cera. Sé que el Bactopur es más difícil de conseguir que el furanol, pero bueno, cualquiera de los dos que lo puedas llegar a conseguir son muy buenos, son más rápidos inclusive que el azul de metileno que yo te he recomendado, pero bueno, te recomiendo lo que yo he usado y también lo que yo he visto y sé que sirve. Ahora bien, me vas a decir, Charles, ¿qué pasa si veo que está peor, que ya no come, que se quedó ciego, este tipo de cosas, ya pasaron varios días, he hecho lo que me dices? Bueno, la probabilidad es de casi del 100% que este pez entonces tenga tuberculosis. Siendo así, mi querido amigo, lo que vas a notar es que la columna vertebral le va a hacer un poco el cuerpo medio extraño y lo que tendrás que hacer es aplicar la eutanasia. Tristemente, tendrás que aplicar la eutanasia. Tengo un video que se llama ¿Cómo aplicar la eutanasia de una forma correcta? Donde explico al respecto las formas. Yo, la que siempre he recomendado y la que sé que es menos dolorosa para los peces es agarrar un vasito, agarrar un envase, meterlo al congelador y bueno, que el pez prácticamente muera de un paro cardíaco. Sé que para muchas personas puede ser malo en contra completamente de vidas personas, especialmente mis amigos españoles que no tengo nada contra ellos, pero cuando saqué yo este video dijeron que ellos lo cortaban con un cuchillo de la mitad y listo. Completamente en contra de eso, pero bueno, a frente de cuentas cada quien es responsable de la vida de su pez, pero bueno, doy mi opinión y creo que eso es una salvajada completamente, ¿vale? Entonces, introducirlo en un pequeño recipiente, meterlo al congelador y bueno, en un par de unos 15, 20 minutos de ese pez ya morirá y va a descansar precisamente de toda esa enfermedad, pero si no, la recuperación será lenta y ya cuando lo veas mejor lo puedas introducir a tu acuario principal. Y bueno, Fischer, hasta que este video espero realmente les haya gustado. La verdad, aprendimos muchísimas cosas. Aprendimos por qué se le dice a la exotalmia, el cáncer de los peces. Aprendimos qué síntomas les da, las causas por las cuales le puede llegar a dar, qué es lo que debes de hacer inmediatamente, cuánto tiempo se va a recuperar y definitivamente al final del día o tendrás dos opciones muy buenas o se recuperará tu pez o desafortunadamente tendrás que darle una muerte digna que ya explicamos todo aquí en tu canal, Char Fischer. Voy a pedirte de favor que vayas ahí abajo en los comentarios, a la comunidad y que nos dejes tu comentario y nos digas si alguna vez has sufrido de la exotalmia, si nunca la has llegado a ver en tus peces o inclusive si se me llegó a pasar algún punto en este video, me encantaría que lo pudieras por favor compartir con todos nosotros. Te voy a invitar a que te unas a la comunidad de Char Fischer. Lo único que tienes que hacer es ir a YouTube, ponerle Char Fischer, hay un botón que dice unirse y te van a aparecer varias opciones, la cual tú vas a elegir la que más te convenga, entre ellas que te mande un saludo en algún video, que veas un video antes que nadie, e inclusive que te dé un número de celular para que estemos en contacto. Lo mejor es que lo podrás dar de baja cuando tú quieras y al final de cuentas también, por ejemplo, en los en vivos me aparecerá un PIN, un código del cual yo voy a poder distinguirlo fácilmente y voy a responder también todas tus dudas antes que nadie ahí en la comunidad entonces de Char Fischer. Déjame te digo que tengo mi canal hermano al lado B de los acuarios donde hablo precisamente acerca de anécdotas, cosas que me pasan en Char Fischer. Lo hemos vuelto a reabrir, y tuvimos un inconveniente, pero YouTube ya no resolvió todo, así que por favor, chequense, vienen videos muy buenos y también hay videos que hemos ya dejado en el canal muy buenos, pájense por favor, allá abajo en la descripción les voy a dejar el link. También allá abajo les voy a dejar el link de mi página de Facebook donde hago resúmenes a la semana, hablo de lo que viene en Char Fischer, cosas que no se dicen en YouTube, ahí aparecen, muchas personas me dicen Char, nunca pasas tus acuerdos de cerca, en Facebook lo hago, y también no te pierdas las fotos más exclusivas de mi canal en Char Fischer, que en ninguna otra parte lo vas a poder encontrar en Instagram, búscalo como Char Fischer, si no lo encuentras también allá abajo en la descripción, te voy a dejar el link. La verdad es que es siempre muy gratificante el hecho de hacer este tipo de videos, ayudar a muchas personas, y espero que algún día alguno de ustedes me llegue a encontrar y me diga Char, este video me ayudó a salvar a mi pez. Cuídense mucho Fischer, seguimos en contacto, y recuerden, cada acuario es un mundo. Y bueno Fischer, hasta aquí este video, espero que realmente les haya gustado, denle like, suscríbanse, y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, y sí, y ya lo dimos. En las B, es una enfermedad que se le comió, exo, exo, tal, siguiendo las, párpados, por la causa de la transmutación, aprendimos la sintomología ad apropiación.